Hola, Sandra. Hola, Paulita. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues estoy aquí esperando que se vayan conectando, pero tenemos que darles un momento porque tarda un poquito en cargar. Quiero que sepas que la reunión se está grabando y que luego va a quedar colgada en el canal de One for Technical Talks, ¿vale? Perfecto. Linda, ya mientras tanto voy a ir compartiendo el video. Dame un minutito, por favor. Perfecto. Vamos a irlo poniendo y mientras tanto le vamos a ir poniendo y luego vamos a la oportunidad de que entre más gente, pero entonces mientras tanto lo vamos a proyectar, ¿vale? Y luego hacemos las preguntas. Un abrazo. Listo. Bueno. 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 Bueno.